Yo no sé por qué, pero de ti me enamoré Yo que presumía de ser libre en el querer Pero al ver tus ojos no me pude contener Y caí en tus redes, para siempre ya lo ves Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no hallaría ni un camino para andar Eres la envidia de mis amigos, dolor de mis enemigos El fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza, la mano que me levanta Cuando ya no puedo más Yo no sé por qué, no lo sabría explicar Pero a ti te quiero del principio hasta el final Cuando estoy contigo nunca pienso en escapar Y me falta tiempo para amarte una vez más Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no hay lugar, sin ti no hay harina ni un camino para andar Tú eres la culpable de que sea tan feliz Porque eres el fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza, la mano que me levanta cuando ya no puedo más Eres la envidia de mis amigos, dolor de mis enemigos, el fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza, la mano que me levanta cuando ya no puedo más Eres la envidia de mis amigos, dolor de mis enemigos, dolor de mis enemigos, el fuego de mi hogar